bienvenido a los podcast de sumando en salud en la radio desde fundación más que ideas compartiremos contenidos de interés general y específicos relacionados con la salud podéis encontrarnos en tres v dobles fundación más que ideas punto org o en las principales redes sociales a través del hashtag sumando en salud os animamos a seguirnos y compartir nuestros podcast para sumar en salud entre todos hola mi nombre es diego villalón y es un placer daros la bienvenida a este coloquio que vamos a tener hoy sobre el cáncer de vejiga hoy vamos a hablar con cuatro personas que han sido diagnosticadas de cáncer de vejiga hablamos vamos a hablar con marina con esteban con yolanda con ángel quienes nos van a contar sus historias en relación con el diagnóstico y los tratamientos y también sobre cómo viven con la enfermedad son experiencias puntos de vista y perspectivas de gran valor porque nos pueden enseñar a entender cómo mejorar el apoyo a las personas con cáncer de vejiga pero es importante señalar que el programa de hoy no tiene como propósito dar información médica o sanitaria sus testimonios pueden ayudarnos a concienciar a orientar y dar pautas pero es importante que si nos estás escuchando y eres una persona con cáncer de vejiga que entiendas que nada de lo que vamos a comentar hoy debe sustituir a las indicaciones de tu tipo sanitario en todo caso esperamos que te sirva para hacerles preguntas o para resolver dudas que te puedan surgir este podcast del día de hoy se enmarca dentro de la iniciativa viviendo con un cáncer de vejiga en la que hemos realizado tres seminarios online hablando sobre la enfermedad y los tratamientos sobre el manejo de los efectos secundarios y sobre el cuidado emocional tenéis estos vídeos disponibles en nuestra página web y en el canal de youtube de la fundación más que ideas y antes de comenzar queremos dar las gracias a las entidades que han apoyado este proyecto a país ser y merck y a las organizaciones que han colaborado altruistamente como la asociación española contra el cáncer la asociación española urología la sociedad española oncología radioterápica la federación de asociaciones de personas sustentadas de españa y la sociedad española de enfermería experta en estomaterapia gracias a todas estas entidades y vamos a lo que realmente importa que es comenzar el diálogo de hoy no sin antes presentar a las cuatro personas que hoy nos acompañan en este sentido pues empiezo a presentando a ángel aragón peña él reside en madrid y fue diagnosticado de cáncer de cáncer de vejiga en el año 2018 es así en el 2018 sí sí pues ángel bienvenido muchísimas gracias muchas gracias pasamos a continuación a presentar a marina de bonis que ya también vive en madrid y fue diagnosticada de cáncer de vejiga a ver si espero no equivocarme el año 2019 verdad correcto julio 2019 cómo estás marina bienvenida gracias a dios vale a continuación pasamos a presentaros a yolanda fernández de dios que ella vive en mallorca un lugar ahí para para vivir bueno todos pero bueno mallorca que lo tenemos ahí ya muy delisado vamos y ella pues bueno ya lleva una trayectoria más larga con el cáncer de vejiga fue diagnosticada en el año 2008 si no me equivoco cómo estás yolanda buenas tardes buenas tardes pues sí efectivamente fue en el 2008 o sea que ya han pasado unos años y justamente por estas fechas pues más 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 recuerdo porque me pilló prácticamente en vísperas de navidades es cierto que los aniversarios nos hacen estar más sensibles no ya sean aniversarios de la remisión del diagnóstico de comienzo el tratamiento y bueno 14 años pues una experiencia que nos puede aportar muchísimo y en último lugar esteban paz miguel que él es de santiago de compostela y él tiene un diagnóstico más reciente si no me equivoco en el año 2021 cómo estás esteban buenas tardes pues bueno bien saliendo de este primer año de novato no pero pero bueno vamos vamos con ánimo todos en el mismo camino hemos empezado en momentos diferentes pero estamos todos en el mismo camino y bueno me gustaría charlar con vosotros no de algunas cuestiones relacionadas con este con este proceso de la enfermedad y me gustaría preguntaros por el diagnóstico del cáncer de vejiga porque hasta lo que sé pero prefiero que también me lo comentéis vosotros es una enfermedad que llega sin esperarse no es decir que es bastante shock y que que sorprende no muchas veces porque no conocemos esta enfermedad porque los síntomas no parecen tan claros porque no sentimos que formamos parte de ese grupo de riesgo y me gustaría preguntaros si queréis empezamos con marina cómo vivisteis este momento el momento del diagnóstico de un cáncer de vejiga pues evidentemente yo no lo esperaba para nada o sea yo para mí tenía una infección de orina como había tenido otras veces a lo largo de mi vida ni orinaba sangre no tenía no fumaba era mujer tenía 59 años es decir nada que me hiciera pensar de hecho preguntaba y esto no será un cáncer no porque llevo ya va a ser un cáncer si no eres ni nada nada circunstancialmente el urólogo dijo ya alguna vez te han hecho una ecografía digo no nunca dice pues te la vamos a pedir porque alguna vez en la vida hay que hacerlo y salió salió que tenía un pólipo yo me creí que era pues como se tienen otros pólipos digo pues tan tranquila me fui a la consulta pues sin ningún problema y en la consulta me dijo es que los pólipos de vejiga son malignos yo declara y ya me quedé no puede ser verdad no a ver lo que sí es verdad es que el médico cuando me lo dijo añadió una coletilla que a mí me sirvió bastante no en el primer momento porque es mucho pero si cuando al día siguiente lo pensaba y tal y es pero bueno en un cáncer de vejiga y muchas alternativas no quiere decir que no haya solución entonces bueno pues yo me agarré porque siempre nos queremos agarrar algo a que podía haber muchas alternativas entonces sí fue un shock pero pero bueno eso eso me ayudó el mantener la esperanza bueno yo había tenido alguien en mi familia con cáncer de vejiga de hecho en mi caso es un caso genético y pensé pues que esta persona había salido adelante digo bueno pues si él salió adelante quizá yo también pero lo que más me ayudó evidentemente fue los médicos o sea los médicos que que te dan primero te lo van poniendo de menos grave y luego ya te vas enterando de hasta dónde es tu caso pero yo creo que eso también hay también hay importante no es ahí la comunicación es decir con el equipo médico que transmita algo de esperanza aunque sea realista pero con veces de menos a más en este sentido como lo viviste tu ángel es decir cómo fue ese proceso de diagnóstico también un poco parecido a marina yo tampoco he sido fumador no he sido bebedor he llevado una vida bastante dentro bastante sana y estoy y cuando me detectan fue a partir de yo ya me había jubilado y había tenido hiperplasia venina de la próstata me hicieron la recesión estaba todo bien y en un mes después de hacerme unos una ecografía y una analítica que estaba todo bien además de tenía vejiga lisa sin nada pues en un mes empieza a sentir unos dolores en la espalda muy unos dolores bastante raros porque no eran no eran musculares los sientes y entonces me voy al médico claro y me hacen el tag y descubren que tengo un tumor porque ya han estado cuatro o sea muy avanzado un carcinoma arterial de vejiga con hidronefrosis bilateral es lo que me me diagnostican al principio pues claro me quedo en un poco en shock no y después de haberme hecho analíticas después de esto digo y esto no se había visto antes y y me quedé un poco sorprendido porque era estaba muy avanzado mi tumor está bastante avanzado en fin también si los médicos me dieron es bueno los médicos en el urólogo pues la primera opción que me dieron era operarme quitarme la vejiga los cambios la próstata pero me dijo que podía pedir una segunda opinión pedí una segunda opinión y entonces parece ser que en aquellos momentos lo que se estaba haciendo es dar o quimio esto para intentar reducir el tumor y yo me acogía esa en contra de mi uróloga me acogía esa esperanza porque yo que me dijeran que se van a quitar todo esto pues te quedas un poco eso sí que te quedas en shock que te van a quitar la vejiga te van a poner bolsa etcétera y bueno empecé un tratamiento de quimioterapia y me fue bien las seis primeras sesiones me fueron bien otra vez me volvieron a ver me querían otra vez a operar yo pedí la laparoscopia porque ya me habían abierto con lo de la próstata y entonces el oncólogo me dijo mira te ha ido bien en estas seis sesiones porque no pruebas otras seis probé otras seis sesiones de quimio y ya no me fui también pero es un poco por etapas no vas decir habéis tenido que ir digamos cambiando un poco poco ese enfoque no en función de las circunstancias que te ayudó en esos momentos ángel en el momento derecho de todo el diagnóstico que te fue de utilidad bueno yo porque pues porque soy optimista optimista y entonces es verdad que me habían hablado de muchos tratamientos y de bueno pues esto me irá bien y como me estuvo yendo bien pues siempre he sido optimista e incluso yo no estoy operado yo no a mí no me han quitado la vejiga y otro argumento el otro día no pudieron operarme entonces he iniciado el tratamiento de inmunoterapia y he estado tres años muy bien pues es lo que me ha ido ayudando después evidentemente eran los doctores y sobre todo las enfermeras enfermeras que yo se enferma las españolas una digo enfermeras por la mayoría son todos en mi caso son todas chicas son muy optimistas te ayudan bastante o sea y te animan y como no he tenido dolor en ninguna molestia y nada pues sigo siendo optimista creo que a la larga pues bueno puede dar resultado y con algún tratamiento pues a ver si el programa estado yendo bien mañana empieza el ciclo de radioterapia pues este programa llega en un buen momento también para trasladarte todos estos ánimos todos estos buenos deseos también que nos vayas contando y yolanda yo sé que cuando estaba hablando sobre todo marina tú estás como reafirmando mucho creo que tienes una experiencia bueno a lo mejor no sé si similar pero estás muy de acuerdo con lo que ya comentaba no totalmente es que prácticamente lo que comentaba marina es lo mismo que me sucedió a mí yo estaba llevaba como un año con infecciones de orina de repetición constantemente acudí a mi médico de cabecera bueno pues lo típico antibiótico te hacían un cultivo de orina y así bueno así durante un año lo que yo sí que hacía hincapié es que yo llevaba encima un cansancio que para mí no era normal yo soy una persona siempre muy activa he trabajado entre 8 y 12 horas diarias acababa de prácticamente adoptar a mi hija y recuerdo que mi doctora de cabecera todo lo achacaba lo mismo hombre vamos a ver acabas de ser madre en el trabajo todo yo decía sí pero no es normal yo tengo un cansancio no es normal que yo me levante ya cansada bueno el diagnóstico fue tan sencillo como una simple ecografía es que no estamos hablando ya a veces ni de un tag una simple ecografía donde te dicen que tienes a mí me hizo gracia porque el urólogo que me atención de urgencia que además era el jefe de la unidad de urología del hospital que tengo me dijo tienes un pequeñito pólipo lo hizo pero sí también me dio la información de que los pólipos en las vejigas eran malignos bueno en mi caso es que yo creo que ha ido por fases porque yo pasé por una RTU en un principio simplemente es resecar ese tumor y hacer inmunos hacer instalaciones de BCG y funcionó pero funcionó durante muy poquito tiempo o sea no hablamos ni un año prácticamente cuatro meses hasta el punto de que se reprodujo el tumor y volviendo querían volver a hacer una nueva RTU pero en el mismo quirófano en la misma mesa de quirófano paralizó la operación y el cirujano dijo que había que quitar la vejiga o sea lo he pasado en dos fases y posteriormente la tercera que fue después de un año porque yo después de retirarme la vejiga y ponerme la bolsa de uroestomía no me dieron quimioterapia consideraron que no tenía en ese momento 41 años me dijeron que los ganglios y las zonas todos los bordes estaban limpios pero cuál fue la sorpresa que en el 2010 prácticamente un año prácticamente justo pues me detectaron metástasis pulmonar pélvica femoral bueno se me cayó el mundo encima es decir que he vivido el cáncer de vejiga y como en tres etapas gracias a dios me han dado de alta ya llevaba 14 años cuando 13 perdón 13 me han dado de alta este año de alta entre comillas porque por protocolo a partir de los 10 años después del tratamiento oncología te da la acta pero oncología no te la da oncología continúa porque tiene también bastantes complicaciones hidronefrosis como se comentaba hace un momentito también lo tengo estenosis de por lo tanto urología quiere mantener y porque como me dice el microbiólogo que tiene muy buena comunicación y es una lástima porque cuando hemos superado un cáncer de vejiga como puede decir que yo he superado también cuando terminas después de esos 10 años y dices bien te doy el alta qué maravilla 10 años estarás contenta pues no sé si estoy contenta estoy contenta por un lado pero me también nos causa mucha preocupación porque hasta ahora hemos estado muy bien controlados con tags con pruebas con analítica y eso de tener un alta no te vuelvan a ver te causa un poco de temor y bueno tan joven como yo era en mi caso comencé con 40 años que te causa un poco de miedo pero pero bueno yo recalcaría que el diagnóstico fue bastante claro no se me engañó ni se me minimizó tampoco nada de lo que iba a ocurrir todo ha ido por momentos y por estadios y sobre todo eso muy buena comunicación he tenido la suerte de tener muy buena comunicación con mis médicos en algún caso me ha faltado algún algún resquicio que ha quedado pero bueno en general no me puedo quejar no me puedo quejar y sé que ha avanzado mucho en esos 13 años porque gracias a dios tengo contacto sigo contacto con ellos y con pacientes por estar en una asociación y creo que hay algo positivo que ha cambiado muchísimo en 10 años lo que estáis contando por ahora lo que estáis coincidiendo es que esto es un camino de en el que hay buenas noticias malas noticias y digamos que sí como vamos a llevarle una especie de maratón donde que hay que hacer un buen uso de las de las fuerzas también descansar también disfrutar pero también esos malos momentos que se tienen en todo este proceso esteban tu proceso de diagnóstico no tienes más reciente cuéntanos un poco cómo fue ese momento digamos que cómo lo viviste bueno yo como como dos tenía una infección de orina y a mí en mi caso era muy raro yo no tenía infecciones de orina entonces nada me diagnostican la infección de orina pero yo sigo teniendo dolor no un dolor pues queda un molesto más que más que doloroso y nada me hacen una una citoscopia creo que hicieron y ahí veo ya el bicho que me parecía cuando entró en pantalla me parecía como una momia de esas de timbarton de pesadilla antes de navidad y lo vi y entonces la la señora que estaba allí la oróloga me dijo bueno mira no están muy enraizados eso es buena noticia y nada esto se te va a hacer una cirugía láser yo ya me imaginé todos los avances últimos no ahí y después cada tres meses tendrás que hacer una revisión entonces yo salí contentísimo yo ya estoy en cirugía láser tres meses de revisión y ya cuando al salir tenía que preparar una entrevista con con el anestesista y y hacer una analítica una cosa así con el cardiólogo también pues la funcionaria que me atiende al despedirse me desea suerte no y a mí aquella suerte dije yo y por qué me decía suerte entonces nada empiezo la quimio a mí la quimio pues fueron tres sesiones nada más en mi caso estaba en un estadio tres o dos tres dos y nada fueron eran largas muy largas pero excepto la segunda que sí que salí chungo chungo durante como tres cuatro días estaba que decía yo dios mío no me cabe nada en el cuerpo y eso que tomó unas pastillas para no vomitar pero bueno me cogió mal me dejó calvo bueno calvo me empezaba a caer una cantidad de pelo que dije yo por dios me voy a quedar calvo ya entonces me rape y nada y llegó el día de la cirugía y no fue con anestesia general yo sentía bueno sentía y no sentía no sentía nada pero cuando cuando me desperté desperté bien contento feliz y después cuando vinieron al día siguiente a decirme que que nada que lo habían liquidado bien y que que era un más profundo de lo que ellos creían pero que bueno que estaba todo todo perfecto pues yo ya flipando diciendo que bien ya se acabó pensaba que me habían diagnosticado y tratado y cuando terminó la operación esta y tenía que hacer un tac pues era la prueba definitiva no yo fui a ese tac dios mío flipando diciendo dios qué va a ocurrir aquí pero antes de eso se ocurrió una cosa que para mí es una queja que es que donde me operaron fueron muy pornográficos cuando me dijeron que me habían hecho no pornográficos en el sentido de que tenía estos tumores de un diámetro tres con no sé qué tal 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 yo me lo imaginé todo 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 con vivo detalle y después no me dijeron nada más me dijeron si tienes dolor tómate uno lo tiene un paracetamol combinándonos pero me dijeron mira todo esto va a ir de este modo o fíjate que si tienes dolor no es normal nada no me dijeron nada entonces a mí me quitaron un ureter que tenía ahí en la uretra que era molestísimo que estabas centrado en él los cinco días y entonces pues nada me lo quitaron y cuando me lo quitaron muy bien pero empecé a sentir un dolor conforme iban pasando los días yo ese dolor lo hacha que como no tienes puñetera información sabes dije yo bueno pues debe ser que en caliente estaba todo ahí pero ahora en frío esa canícula que estaba ahí pues me está jodiendo porque no pensaba que tuviese una infección sabes me habían cebado de antibióticos aún estaba recuperándome de toda masa de antibióticos que me metieron y resulta que pasé un fin de semana de mierda de mierda de mierda con muchísimo dolor fui al pack el punto de atención continuada aquí y me dijeron que sí que era una infección pero me dijeron que bebiese agua no me dieron ni un ni un rollo ni nada no ni un antibiótico y que fuese a mi médica de cabecera fui a mi médica de cabecera tomé el antibiótico y me fue yendo bien hasta que un día me levanto sin dolor ninguno y descansadísimo y a la noche se me hunde el mundo porque me empieza un dolor pero brutal 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 y ahí pienso dios sigo con el cáncer fue fue unos momentos más horrorosos para ser un fin de semana de perros pero de perros si tienes dolor vigílalo porque esto es una infección de orina sabes pues yo directamente no estoy pasando 10 días de perro para enterarme al final de que era el antibiótico que me dio mi médica de cabecera no me servía y era otro que me tenía que hacer un cultivo vosotros también habéis valor valoráis mucho no la necesidad de información pues ya no sólo para aprender a vivir mejor con la enfermedad sino también para reducir inseguridades incertidumbres no como lo habéis vivido como lo valoráis no a ver para mí es es fundamental mucho por lo que estás comentando no porque no sabes como dice esteban no sabes si lo que te está ocurriendo es grave no es grave es importante debes acudir al médico no debes acudir no tienes ni la más remota idea de cuál es la situación a mí me pasó al salir de la cirugía que yo llegué a mi casa yo estuve solamente estuve una semana me hicieron cistectomía radical vale me quitaron todo la matriz los ovarios el trozo de vagina la uretra y la vejiga me quitaron todo y toda la cadena ganglional vale y cuando yo y yo estaba estupendamente en el hospital o sea todo el mundo flipaba de cómo estaba yo a los cinco días no llegó a los seis me vine a mi casa como un pichis o sea ni no lo tiene y fue llegar a mi casa y empecé a echar líquido como si no hubiera mañana pero cuando digo líquido es que eran toallas y toallas y toallas con sangre yo decía pero dios mío que me pasa o sea me iba urgencias corriendo porque claro no entonces yo creo que si te dijeran te puede ocurrir a b c y d y esto es normal y si te ocurre e y f no es normal pues ya está igual no es ni tan difícil sabes porque no tienes ni idea yo creo que al final y más cuando estás hablando con pacientes aquí igual pues es que nos viene a pasar a todos más o menos lo mismo o parecido si tienes unas recomendaciones yo creo que eso debería ser un entre comillas una cosa obligada sí ángel también has necesitado toda esta información te la han suministrado no vamos y suministrármela no yo soy mi cotillo yo miro aunque a veces está mal miro en internet mi hermano es médico también me informa mi hija entonces yo la información he tenido es cierto que en el hospital yo no he pasado por cada mí no me han operado yo cuando intentaron operarme para quitarme esto descubrieron que tenía la pelvis congelada una cosa que todavía no sé muy bien lo que es porque lo pregunto y tampoco me da mucha aclaración el caso es que no han podido operarme intentar operarme y casi me desangro en la vena según me dijeron porque me cortaron una yo sé una vena una arteria estuve y pero después yo soy asintomático también no he tenido solamente esa vez que me dio el dolor y fue cuando fui al médico me vieron pero después no ha tenido no he tenido malos momentos no después de salir al hospital cuando intentaron operarme estuve tres o cuatro días hasta que ya me dieron empecé con la inmunoterapia y después he tenido suerte en sentido me han ido bien los tratamientos no he tenido efectos secundarios pero han sido leves y la verdad es que ahora información precisa de los oncólogos eurólogos si el trato es bueno de esto te pero una información precisa tampoco se arriesgan a dar la o sea decir bueno pues esto ya que en ese sentido pero no me puedo quejar yo no me quejo de y ya digo la información pues si yo miro leo bastante sobre esto y ya no no me puedo dejar en ese sentido en cuanto a la información uno de los momentos que no estaréis de acuerdo conmigo más importantes tiene que ver con la cirugía con la cirugía que es uno de los tratamientos estándar para el cáncer de vejiga y que digamos se utiliza en la mayoría de los casos y cada vez hay más avances pero es cierto que pues sigue habiendo digamos después de tener la cirugía pues puede haber complicaciones o dificultades para el paciente si no me equivoco la mayor parte de veces cuando hablamos de cáncer de vejiga y de cirugía hablamos de cistectomía radical que para quien no lo conozca pues consiste en la extirpación completa de la vejiga y que puede incluir incluye también los glándulos linfáticos así como en ocasiones puede comprometer algunos órganos vecinos pues llamamos la próstata los ovarios el útero incluso la parte una parte de la vagina entonces está este tipo de cirugía requiere de una reconstructiva para que la que persona pueda seguir expulsando la orina y existen diferentes tipos de derivación urinaria pues como por ejemplo la neurostomía o la neovejiga y bueno algo que nosotros aprendimos gracias al informe al estudio la vida con un cáncer de vejiga que lo tenéis disponible también en la página web de la fundación más que ideas es que pues bueno a raíz de la cirugía pues bueno hay una serie de complicaciones para las personas y mi primera pregunta para vosotros sobre todo bueno para quienes habéis tenido cirugía es que tenéis una visión mucho más completa y experiencial de esta situación es qué recomendaciones daríais vosotros vosotras para la preparación para el antes de la cirugía cómo nos podemos preparar física o económicamente para la cirugía que propondréis antes de la cirugía a mí me recomendaron y yo creo que me fueron muy bien batidos de proteínas para que con la cirugía bueno pues por lo visto se pierden muchas muchas proteínas yo no lo sé me lo recomendaron yo hice todo lo que me recomendaban todo porque ya una vez que me lanzaba el tema tenía que estar lo mejor posible o lo menos mal posible entonces batidos de proteína ejercicio caminar todos los días una hora y lo hacía ejercicios respiratorios hinchando globos también lo hacía informarme de cómo iba a ser la operación y cómo iba a ser el después porque claro eso por mucho que te informes y yo eso sí que lo tengo que reconocer que aunque me informe vi fotos y toda la historia yo no esperaba encontrarme lo que me encontré o sea que el shock fue fue brutal por mucho que yo hubiera visto y por mucho que me hubieran contado pero con todo y eso también me planteo que habría sido si no me hubiera informado yo creo que no no encontré una orientación positiva o sea en el sentido de nadie me decían vas a poder hacer lo mismo que hacías antes y yo cuando me encontré en la situación dije o sea yo odiaba a todos los que me lo habían dicho de hecho decía por favor no le digas a nadie eso porque eso es mentira o sea tu vida no tiene nada que ver con un antes y con un después ahora tres años más tarde tengo que decir tenían razón puedo hacer lo mismo que hacía antes pero claro han pasado tres años o sea el primer año yo estaba en un restaurante a mí se me escapaba la orina yo iba a cualquier sitio buscaba me ponía una bolsa de piernas porque si me iba a caminar se me llenaba la bolsa andaba o sea yo salía pensando dónde habrá un baño cerca antes de plantearme a dónde podía ir o no podía ir porque claro es que toda mi vida giraba en torno a si iba a poder solucionar mi problema urinario allá donde fuera ahora tres años más tarde honestamente voy a todos los sitios que me dan la gana con unas mínimas precauciones y sin problemas pero insisto han pasado tres años hasta que aceptas tu cuerpo psicológicamente hasta que aceptas hasta que aprendes a manejar tu cuerpo ostras no es fácil no es fácil entonces yo creo que sinceramente a mí me lo minimizaron el impacto tanto emocional como físico y lo que yo me encontré después ha sido un prueba y error importante bueno yo no recibí tantos consejos como como marina sabes si recibí los de los de nutrición y entonces me puse a ello como preparante pues que yo no estaba preparado precisamente no porque cuando llegué el 18 de junio y sin mirarme el buen hombre que estaba allí mirando la pantalla del ordenador me dice que me van a quitar próstata y vejiga yo flipé yo no tuve la suerte de ángel yo intenté que me pusieran en radioquimioterapia pero me dijeron que no eran cada idóneo entonces yo estaba fatal porque iba iba a perder mi polla y está perdida no pero de momento de momento y entonces eso es muy muy heavy para una persona sabes porque y después lo que te dicen que como no te dicen nada después de la operación en mí me pasó también lo del agua sabes que yo hubo un día que empecé a encharcar a encharcar a encharcar y dije yo dios me estoy muriendo algo así y no al final era un drenaje y claro fue horroroso y después la cirugía en mi caso fue dura cuando salí de ella salí hecho polvo es que no de hecho engordé porque es que moverme para donde me moviera a mí me costaba todo todo un mundo estaba como cansado dolorido y después en mi caso yo tengo la bolsa y la bolsa es un la bolsa es una condena no porque una primero te dicen que va a ser una condena fácil que dice guau te vas a habituar enseguida y la vas a dominar y vas a ser bueno superman no y te lo terminas creyendo pero no la bolsa te guarda sorpresas la bolsa pierde te la quitas con sueños te pasa de todo y sobre todo que te genera una inseguridad tremenda a mí me ha hecho te lo comentaba ayer de mi vida en este momento soy un poco caracol no me no salgo de un radio no y cuando salgo veo que aún tengo las costumbres de cuando no lleva la bolsa todavía me preparé para dormir en casa de un amigo llevaba todo para mí pero no llevaba un protector para acabar y costa ya me olvido el protector no es que te quedas con este el cuerpo extraño en el sentido de cuánto tiempo llevas con la bolsa con la bolsa desde el 7 de septiembre del 21 vale porque a mí me gustaría preguntarte yolanda tu experiencia no como como la perspectiva porque yo creo que muchas personas se han sentido se sienten como esteban y entiendo que también forma parte claro claro es que normal es decir lo que está sintiendo esteban es normal estamos hablando de que estamos hablando de hace prácticamente un año yo me tengo que retratar en retratar evidentemente hace 13 años y es un proceso es un proceso cuando nos colocan la bolsa no es fácil no es fácil de asimilar no es fácil de explicar no es fácil de convivir con ella pero todo oye todo es un proceso yo tuve la suerte de que cuando me informaron mejor dicho desde que me hicieron la primera rtu hasta el año que me iban a colocar la bolsa pues ese año quizás me fui a estar preparando me fui preparando porque me estaban dando pequeñas indicaciones tarde o temprano vas a acabar con una bolsa las personas con un primer tumor de vejiga acaban con un segundo tumor y acabarás con ella y me fui preparando personalmente y con los médicos yo preguntaba puede ser puede ser que pase esto yo preguntaba mucho yo era muy preguntona y siempre digo ahora desde el mundo asociativo como me has preguntado que a veces los pacientes fallamos porque pensamos que el médico es el que nos lo tiene que decir todo y el médico también tiene que recibir señales yo siempre digo que vayan con una libreta ahora después de esa experiencia porque las experiencias nos hacen aprender enseñar y no cometer los mismos errores tenemos que preguntar y tenemos que preguntar al médico porque ellos también están esperando y tampoco saben muchas veces que lo que tienen que decir y no decir porque no nos conocen no hay esa comunicación ese feedback que debería de existir ellos piensan que a lo mejor dando una información demasiado exhaustiva nos pueden hacer daño y se quedan cortos o si nos dan es decir es complicado pero por ambas partes entonces no tenemos que tener miedo en explicar en explicar lo que sentimos y en preguntar yo tuve la suerte también de que tuve todo el apoyo de la familia es fundamental fundamental que la familia está en nuestro lado tuve inconveniente por un lado de que mi hija tenía apenas cuando me pusieron la ostomía cinco años pero mi hija tiene altas capacidades perdón altas capacidades era una niña preguntona y le llegó a preguntar al médico antes de la cirugía que lo que me iban a hacer y el médico me miró a mí como diciendo se lo digo digo pues sí en mi casa no sea no nos hemos escondido de la palabra cáncer en ningún momento se ha explicado evidentemente con un lenguaje que un niño lo pueda entender pero ella lo entendía perfectamente como forma se iba explicando entonces hemos vivido todo ese proceso con una naturalidad pero es que es normal que esteban sienta lo que está sintiendo porque es un proceso tampoco le daría un consejo también evidentemente y es que no es una putada la bolsa la bolsa no es una putada la bolsa nos ha dado la vida lo que pasa que por desgracia en este mundo todavía es un tabú es un tabú pero el tabú lo tenemos que romper nosotros porque el que no está ostomizado como yo lo era hace 13 años cuando tenía un poquito antes de 40 evidentemente no no yo no podía saber lo que era una ostomía porque no 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 se visibiliza no se habla hablamos de cáncer de mama hablamos del cáncer de pulmón gracias a dios hacen campañas ojalá algún día se hable del cáncer de vejiga porque además está asociado como hemos visto en los seminarios al tabaco en una alta incidencia es muy importante hablar de ello yo era yo sí que era fumadora pero es importante hablarlo hablarlo porque cuando nos sentimos entendidos cuando decimos directamente llevo una ostomía por un cáncer de vejiga nos liberalizamos yo a mí me dio en el alta el día 22 de diciembre del año 2010 el día 23 perdón el día 24 yo estaba celebrando la noche buena y no en mi casa me fui estamos dando las 24 horas si hemos de ser optimistas la bolsa sí sí lo digo o sea yo me operaban un día 14 lo recuerdo porque el día 13 del cumpleaños de mi marido el día 14 me operaban y el día yo sufría por estar en la noche buena en el hospital y me dieron el alta y a las 24 horas unos amigos nos invitaron a cenar teníamos la familia fuera en la península y dicen sí marido me miró como diciendo vamos a ver que te acaban de dar el alta llevas la bolsa y yo me voy y eso fue un clic que hice la bolsa tenía que formar parte de mi vida ella tenía que formar a partir de ese momento las 24 horas del día y yo ahora puedo decir que tengo una vida normal no 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 tengo una vida normal porque no todo el mundo lleva bolsa evidentemente normal hizo mi vida sí voy a nadar salto entro salgo de mi casa pero es normal es normal esteban lo que sientes es normal yo no me quiero ni imaginar lo que yo sentía el primer año el primer año es horroroso fugas no fugas es aprendizaje es un aprendizaje es un proceso y creo como dijo marina en una de las intervenciones a lo largo de este de este proyecto del cáncer de vejiga que fue es muy importante el proceso es personal cada uno tenemos un proceso da igual corto largo pero tenemos que irlo con ayuda con ayuda también para eso estamos asociaciones el grupo entre iguales el conocer a otras personas asociadas con ayuda hacemos una vida perfectamente normalizada normal no sé si es la palabra normal porque normal pueden ser muchas cosas normalizadas sí y es un proceso claro lo mismo un año esteban me gustaría dar paso a ángel ángel adelante si es verdad que no estoy operado pero si llevo una bolsa porque tuve tengo una orostomía obstructiva parece ser que mi tumor está en la vejiga pero está en el músculo sin filtrante y me tapa para los uréteres de tal me hicieron la derivación breaker y eso y de ese momento llevo la bolsa para mí es cierto que el cáncer estás tienes ahí la espada de amocles encima pero para mí lo peor ha sido la bolsa me he acostumbrado a ella llevo tres años tres o cuatro años con ella y como dice esteban es una losa que llevas ahí que siempre que sales a la calle y estás pendiente más de la bolsa que de otras cosas yo salgo por aquí por mi barrio y sé dónde puedo ir a cuando tengo la bolsa llena donde puedo ir a vaciarla se vas pendiente cuando ya sales para otros sitios pues siempre vas con esa con esa idea que se te puede escapar que se te puede despegar o sea que siempre estás pendiente de ella yo he viajado y he llevado todas mis cosas pero para mí viajar es también estar siempre con la preocupación de de esto de la bolsa y cuando me han dicho el otro día me hicieron también cuando empecé a esto y de nada tú llevas tu vida normal mi vida no es normal ya mi vida no es normal desde hace ya desde que me pusieron la bolsa no es normal lo que dice esteban pues bueno las funciones sexuales y esto se pierde mucho encima también hay una cierta no con la familia pero es verdad que la sociedad a veces cuando dice tengo cáncer de vígica y llevo bolsa hay un hay un pequeño rechazo hay un pequeño rechazo como yo no sé yo a veces pienso digo pues será que creen que la bolsa huele o estas cosas hay un pequeño rechazo por parte de la sociedad es así es en el tabú y el estigma del que hablabas yo estoy estigmatizado no es verdad que los amigos y la familia lo esto pero te preguntan me han preguntado oyes y tú como orinas y como esto o sea siempre como si fuera o sea que no lo de llevar una vida normal pues hace tiempo que que tienes yo como me iba bien con la llegó a reducirse todo esto yo llegué a preguntar al neurólogo oye si si el cáncer si el tumor desaparece la bolsa me la quitáis desgraciadamente creo que no aunque desaparezca no te la quitan que esto ya es para toda la vida y a veces pienso que ahora podemos yo ahora me cambio mi bolsa y esto lo otro lo que pasará el día de mañana si es que llegamos y que esto no es tan fácil me gustaría preguntarte marina qué consejos darías para el manejo de la bolsa es decir qué crees que puede ser útil ya hemos hablado por ejemplo ha dicho una cosa ángel que me gusta mucho que es la planificación no planificarse es importante en ese sentido qué otras recomendaciones darías la planificación es imprescindible o sea evidentemente cuando vas a viajar pues tienes que saber el número de días que vas a estar las bolsas que vas a llevar no sé qué yo llevo a ver para mí mi vida si es normal quiero decir yo siempre llevo una bolsa siempre llevo un disco siempre llevo tijeras siempre llevo pegamento siempre llevo porque yo me pongo precisamente me di cuenta de que se podía despegar pues con el sudor o cualquier historia pues yo personalmente aunque las estomaterapeutas dicen y no te molesta no yo me pongo un esparadrapo alrededor entonces se queda fijado sobre todo el primer día que me lo pongo entonces se queda totalmente fijado se pega mucho más fácilmente a la piel y no tengo ya ningún problema de de fuga en ese sentido y es que no sé qué decir o sea yo si tengo que vaciar la bolsa en un jardín pues me pongo atrás de un árbol y la vacío o sea es que me cuesta cero no tengo ningún problema y si alguien se escandaliza pues yo le digo pues mira hijo tienes la suerte de que no te ha pasado pero ya está o sea a mí no me supone ningún claro yo tengo que decir que yo el primer año no le decía a nadie que llevaba bolsa porque y ya lo comentaba en alguna otra ocasión o sea para mí era una vergüenza porque además todo el mundo lo primero me preguntaba y te han puesto bolsa y te han puesto bolsa y decía pero bueno y que le importara y yo no me han creado una nueva vejiga me inventaba cualquier rollo humano pero la realidad es que yo llevaba mi bolsa desde no desde el primer día pues también hicieron una reto antes pero vamos que yo llevaba bolsa pero yo no lo decía y sin embargo ahora mismo vamos yo conozco a cualquier persona digo perdona tengo que ir al baño y como me dijeron una vez hija hay que ver cuántas veces vas al baño y yo digo si es que llevo una bolsa porque tuve un cáncer y llevo una bolsa y al que no le guste pues lo siento en el alma pero o no hace mucho este mismo verano este mismo verano me voy a un sitio detrás de un árbol y dice que vas a orinar digo sí sí tengo que vaciar la bolsa ya está dónde está el problema otra recomendación pues al principio como me gusta mucho andar yo me ponía bolsa de pierna para que tener más capacidad de almacenaje y luego además otro factor que con la bolsa de pierna pues simplemente te agachas y vacías en cualquier árbol yo decía si los perritos hacen pipí pues mi pipí no es mejor ni peor que el de los perritos o sea que ningún problema y entonces bueno pues estando segura de que llevo un recambio estando segura de que a unas malas a mí es que yo es que reconozco que te debo tener muy poca vergüenza porque es que no me da o sea lo primero es mi comodidad y al que no le gusta pues es poco ha tenido la suerte de que no le ha pasado y ya está entonces bolsa de pierna llevar recambios y para mí el esparadrapo fue importante yo lo reconozco que es un proceso habéis dicho muy individual muy personal donde entren muchos factores y también el tiempo no es decir el tiempo desde que uno lleva lleva la bolsa en este sentido porque al final se requiere cierto tiempo para aceptar la nueva situación y aprender a manejarla no entonces pues ahí este man yo estoy convencido que en este tiempo en este año un poquito más de un año si no me equivoco no ya habrás aprendido muchos trucos para para poder integrar no mira primero hay también una cosa que es que es un follón la cantidad de cosas que hay es un follón para ti y es un follón mayor para los médicos que esa cantidad de cosas no la saben lógicamente tienen tropecientos mil pacientes no si es cierto que desde el primero yo estaba en la sala de reanimación vino mi mujer y me dijo eres doraemon tienes un peto mágico no y aquello dije yo es cierto es un bolsillo que me va a dar la vida que voy a tener ahí la orina no pero bueno yo cada vez estoy convencido de que el proceso tiene también un poco de misterio sabes porque yo soy muy cuidadoso en la limpieza para que no quede ningún resto y la base sobre la que pongo que de ahí sabes porque cada caja de estas bolsas te viene con 77 bases que deben de creer que llegan pero a mí no me llegan entonces ahora tengo tropecientas cajas pero no tengo unos aros que me eran muy buenos que no he conseguido pero bueno una normalizar las bolsas sabes que a mí por ejemplo la de la enfermera de urostomía me puso una base distinta para la esponja y otra para para la bolsa con lo cual debía de creer que cada vez que yo iba a la piscina pues mira me pego esta base me quito me pongo la bolsa me pego otra no sé otra también la disponibilidad del material no en la farmacia cuando tú vas y de repente llegas pasa por tus bolsas de todos los meses y te dicen ah mira la 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 receta ha caducado y dices tú como que ha caducado si yo voy a tener estas bolsas toda la vida y entonces antes era muy fácil decir bueno llamo ahora tienes que pedir cita y le cita de la vaca en tres cuatro días o una semana pero bueno gracias a la complicidad de las farmacias esto esto es evitable yo lo que recomendaría en la en lo de la base es una limpieza muy muy quisquillas no decir ahí me queda este resto pues ese resto es importante porque a lo mejor puede hacer una burbujita y un canalito no y después acostumbrarte a las sorpresas no yo empecé a trabajar había perdido en mi bolsa por todos lados y de repente en la semana que empiezo a trabajar dos días de los cinco me perdió por arriba que nunca me perdía dije yo hay que originar la bolsa este y decía yo que hice arriba no lo sabía con lo cual algo de misterio hay porque ya te digo que limpieza si la si la tienes aún así tienes detrás toda tu historia no la historia es que tú me amas cuando querías y entonces pues eso sigue ahí aunque hay las rutinas nuevas pero yo a veces voy a cama digo yo hay que canso estoy me voy a dormir y estoy en la cama y me despierto diciendo hay que no no empalme la bolsa para la noche sabes no me acordé eso que la tengo que empalmar todas las noches y tal para pasar después te ocurre de todo así con ella yo me ha pasado mucha pero bueno es aprender a resolver incidencias y a cambiar un poco la rutina una nueva normalidad no en ese sentido y una equipo también y aparte de la de la cirugía uno de los aspectos que bueno es muy positivo esto es decir que en cáncer de vejiga contamos con muchos tratamientos distintos hablamos de pues por supuesto cirugía quimioterapia radioterapia inmunoterapia que se combinan de diferente forma en función de cada persona y esto está pues bueno cambiando un poco el escenario terapéutico en cáncer de vejiga dando buenos resultados pero indudablemente hay complicaciones pueden surgir complicaciones lo que siempre se llamaba los efectos secundarios y me gustaría preguntaros más allá de la cirugía cuáles han sido las principales complicaciones y qué os ha servido es decir qué os ha servido para hacer frente a estas complicaciones ya sean digestivas ya sean complicaciones de tipo físico que os ha funcionado en este sentido para sobre todo para la persona que estén escuchando dónde pueden apoyarse a ver yo he tenido bueno he tenido no tengo tengo linfedema en la pierna izquierda para solucionarlo en la medida de lo posible he dado muchísimas sesiones de fisioterapia de drenaje linfático manual que también tengo que reconocer nadie me dijo que lo hiciera pero dándole vueltas a la cabeza dije pues si tengo un linfedema si existe el drenaje linfático manual a lo mejor no funciona me fui al centro de fisioterapia y me dijeron sí claro que funciona entonces me di 57 sesiones o sea que no es que me dieran 23 bueno también me di 30 y no sé cuántas sesiones de fisioterapia en las manos en fin el resumen que me ayudó pues todo lo que me pudiera ayudar psicólogos estomaterapeutas fisioterapeutas consultar con mi ginecólogo porque tenía un montón de problemas en el y en la en la vagina tenía un montón de problemas tenía unos dolores unas cosas rarísimas yo ya no sabía que tenía en mi médico de cabecera o sea en atención primaria en fin yo siempre recomiendo lo mismo cualquier cosa que tengas duda y que pienses que te puede servir un profesional acude porque bastante sufrimos con los tratamientos y con la enfermedad como para hacernos los duros ni los fuertes o sea yo no me he hecho ni la dura ni la fuerte nunca si necesito si me encuentro mal voy a quien me pueda ayudar y si no me ayuda a uno busco que me ayude porque bastante hemos pasado ya totalmente de acuerdo esteban ángel vosotros a raíz de los tratamientos que hayáis recibido más allá de la cirugía que os ha servido que os ha ayudado para hacer frente a efectos secundarios que habéis podido experimentar digo yo yo he tenido tres tipos de tratamientos entonces el que más bueno me dieron quimioterapia con arvoplatino fue bastante suave no tuve ningún efecto secundario grande una vez hipo y también perder un poco el el gusto no en las comidas pero vamos duró poco y si es verdad que cuando empecé la inmunoterapia y a la segunda sesión era cada 21 días a la segunda sesión me salió en la espalda una articaria fui al médico fui a urgencias y desgraciadamente me mandaron un producto que era pues que te dan los cortisonas esto que era eran no era compatible con la con la inmunoterapia pero bueno después el oncólogo me doy unas pastillas enseguida del paso y me cambiaron el tratamiento de inmunoterapia he estado tres años con él y los únicos efectos secundarios que he tenido ha sido bueno pues de vez en cuando algún granito alguna esto picorcillo en el cuerpo pero muy leve ha sido muy leve entonces todo depende claro hoy en día los tratamientos están muy avanzados ya yo conozco allí gente que a mí no se me cayó el pelo con el con la quimio ni nada o sea que cada vez va mejor y qué hacer evidentemente pues cuando te salga un efecto tengas efecto secundario lo primero y si es en la piel y de las dermatólogos o sea que hay muchas cosas para prevenir yo tuve porque tuve las defensas bajas tuve también el zóster de el virus este del zóster la culebrilla que me ha durado tuve la suerte también de ser asintomático y o sea que no he tenido esos dolores grandes que suele producir la este este virus lo que sí es verdad que la mancha ha tenido hasta hace poco casi dos años pero también o sea en cuanto empezó pc yo vi que me salían estos granitos me suspendieron el tratamiento y bueno y y así ha sido o sea yo aconsejo si es verdad que en cuanto tengas algo que veas que tú es diferente pues que acudas inmediatamente a urgencias o al oncólogo porque creo que hay cosas bastante para para paliar estos dolores o estas estos efectos secundarios estáis coincidiendo en recurrida profesionales especialistas que muchas veces no tomamos la iniciativa verdad es decir estamos a la espera de bueno nos dicen esto de que hay algunos efectos secundarios que tenemos que tolerar y no solicitamos ayuda y hay que solicitarla esteban cuál es tu experiencia en este sentido yo pues afortunadamente no tuve efectos secundarios ninguno no tan solo que perdí bastante olfato y no lo recuperé yo pensé que iba a recuperar y de momento no lo he recuperado pero después no no tengo nada más que contar en ese en ese sentido la ayuda la ayuda de los médicos siempre estás como muy expectante cuando tienes la consulta con el médico porque le tienes que preguntar le vas a decir le vas a contar y tal y al final siempre es como muy muy rápida dándote los resultados del tag poco más no y y tú pues casi preguntándole mira porque claro no te centras solo en la vejiga aparece cualquier granito y dices tú ya será un cáncer entonces yo me apareció aquí una cosa en la nariz y aquí es un cáncer de piel porque claro estás un poco así como con con la alerta puesta siempre no con el radar siempre estás auto testando te estás muy preocupado sobre todo d de los síntomas que tienes yo lo lo peor que llevo son las las infecciones de orina que son muy recurrentes que que me estropician un poco el apetito me los riñones el intestino todo no y después fuera de cuando vas al médico siempre has las expectativas que tienes quedan más cortas en mi caso la ayuda fundamental para cuando pues bien me faltaban fuerzas o emocionalmente ese día pues no estaba muy muy fino filipino pues era la trata de mi ex mujer que me ayudaba me conocía y entonces tenía la palabra justa para el momento y darme ese ese apoyo que fue para mí pues el que me permitió seguir no es y el de mi hija claro y después lo lo único eso las infecciones que no sé qué hacer con ellas ya entiendes esperadito pero bueno acabas de mencionar esteban a la familia me gustaría preguntaros qué papel ha tenido vuestra familia en todo este proceso bueno en mi caso estuvieron ahí todos no es decir no hubo nadie que no respondiera con desde desde la aportación que podía hacer no pero claro a veces la aportación era como muy tenía como ciclos no había como mogollón de voluntarios en unas partes y en otras desaparecían entonces tener tanta atención y estar todo el día explicando a unos y otros que como estabas como ibas yo decidí hacer un vídeo que mandan por el whatsapp con las novedades siempre intentando pues decir bueno aquí vamos tirando millas no y así evitaba que me llamasen mucho porque llegaba un momento que para mí era muy cansado estar todo el puto día con el cáncer no porque ya estaba mentalmente con él y entonces tenía que despegarme no y despegarme era que me dejaran en mi silencio bien en mi calma no hacía muchísima de edición muchísima porque estaba histérico perdido claro y entonces pues no es la familia para mí fue importante importante y también a veces por ejemplo a mí me costaba muchísimo hablar con mi hija porque yo no quería si quería tratar darle la verdad pero no quería tratar darle mi preocupación y entonces tenía que estar siempre en un tono energético y lo tenía que preparar tenía que prepararme para estar con ese humor y entonces si me llamaba a ella pues era más jodido porque yo a lo mejor no me cazaba en el momento no que tenía que disimular y forzar en ese momento en que tú estabas tan angustiado porque claro es un proceso de angustia en el que va saliendo poquito a poco tú siempre quieres salir rápido no yo pensaba bueno una vez que se cambien las cosas físicas de la operación que me hicieron ya voy a estar bien y para trabajar pues no estaba chunguísimo no podía con mi alma estaba que no que no podía que no podía no pero bueno tienes que acompañar al cuerpo y agradecerle que sigas respondiendo después que no ha ido tan rápido como esperabas bueno pero ha respondido marina tu familia que papel ha tenido en todo este camino mi familia todo o sea tanto mi familia como mis amigos como los que entonces eran mis compañeros de trabajo la verdad es que yo no hablaba con prácticamente con nadie porque no me sentía con fuerza de hablar con nadie entonces yo lo informe y todo el mundo pues preguntaba a mi marido a mi hija yo cuando quería hablar con alguien llamaba yo yo no hablaba no hablaba con nadie más ni siquiera muchas personas de mi familia muy próxima no se lo quise decir porque sabía que iban a estar encima es decir yo sólo hablaba con aquellas personas que sabía que me podían transmitir paz estar bien y tal con los que no no porque porque claro yo recuerdo una persona en concreto que siempre decía hay pobrecita no mira yo es que para pobrecita no o sea pobrecita yo no quiero ser no soy pobrecita porque si no me echo a llorar y paso de estar pasando la vida llorando mi familia ha sido vital mi hija es médico también me ha ayudado todo desde el punto de vista físico emocional no hablábamos porque nosotras no hablábamos de de la enfermedad en sí no pero las dos sabíamos o sea mi hija llegó un día con los ojos así digo estás hinchada de llorar no dice así ya está no hace falta decir más y cada vez que se iba mi hija de casa que acababa de casarse se casó en marzo de 2019 me diagnosticaron en julio pues cada vez que venía a casa que venía todos los días a jugar al parchís conmigo que yo ni he vuelto a jugar al parchís ni jugaba antes o sea pero me dio por qué quería jugar al parchís y yo jugaba al parchís con ella bueno pues ya está venía a jugar al parchís y cuando se iba yo es que era verla de pie y empezaba a llorar sin poder parar y me decía es que ahora me da pena irme yo decía bueno tú no te preocupes si yo sé que a mí en cuanto te hayas ido a los 10 minutos se me pasa se me va a pasar tú no te preocupes pero yo no lo podía evitar porque en mi foro interno pensaba que yo me iba a morir y que iba a dejar de verla y entonces que cada vez que se despedía yo y además decía es que la noche es oscura y esconde horrores porque me acordaba de juego de tronos no que decían eso entonces cuando llegaba la noche pues todo era oscuro y venían horrores de mi marido tampoco tengo palabras o sea mi hija estuvo conmigo siempre y mi marido ya es que no quería que hubiera nadie si no era él en el hospital no quería había gente que yo me he quedado a dormir y tú descansas no 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 y mi marido no está bien tampoco ha tenido una operación muy seria de corazón pero quería quedarse y una cosa importantísima para mí de mi marido es que después de mi operación me ha hecho sentir siempre que soy igual de guapa que antes de la operación igual de buena o sea que no hay diferencia y eso para mí ha sido esencial porque claro tu cuerpo ha cambiado muchísimo en todos los sentidos y sentirte igual de guapa en todos los momentos eso es una obra maestra y eso se lo tengo que agradecer a mi marido gracias sí 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 pero vamos me entendéis perfectamente yo creo que es que te ha demostrado que está casado no con una paciente está casado con Marina exacto y Ángel como lo has vivido tú con tu familia ¿cómo te han apoyado en este proceso? mucho la familia es fundamental evidentemente mi mujer pues siempre ha estado conmigo yo tengo dos hijas y las dos pues se preocupan bastante bueno pues una informándome porque a mí me gusta informarme tiene una de ellas tiene una amiga que es bióloga que se dedica también a esto del cáncer y esto pues me trae toda la información que es de educación física es profesora y nada pues los ejercicios que tengo que hacer y esto animándome y claro pues es yo nunca lo he ocultado nunca lo he ocultado toda mi familia lo sabe mis hermanos y esto mis amigos mi mujer es de un pueblo pequeño ahí todo el mundo sabe que yo tengo cáncer de vejiga todo el mundo me pregunta cuando vamos esto no tengo no he tenido nunca ningún problema en decirlo y en que bueno que lo digan pero vamos de hecho la familia es pues si no la tuviéramos pues o estuviera sola a veces lo pienso digo si hubiera estado solo algo así que hubiera sido o sea que es un apoyo constante y bueno y fundamental y esto porque siempre sabes a donde en los momentos bajos pues a quien tienes que acudir sabes que te van a apoyar que te van a comprender porque a veces también esto es cierto que los estados de ánimo a veces cambian tenemos mal humor y esto pues bueno ellos saben que que es lo que tienes y está claro que si no fuera por el apoyo esto pues estaríamos en otra situación es fundamental Yolanda y estás de acuerdo que el apoyo de la familia es importante en este proceso es fundamental la familia tiene que estar alrededor del paciente pero no como para que se sienta protegido entre algodones o víctima o ay no sé cómo explicarlo no no es esa sensación porque a veces eso agobia es decir ha de haber una comunicación es como decir cuando la enfermedad entra en una casa entra en un paciente evidente es el paciente el que la padece pero nos toca a todos entonces es como si tenemos que ir en conjunto no sé si lo acabo de explicar para que me entendáis porque es un poquito complicado pero es la sensación que yo viví que nadie se puede poner en el lugar del paciente oncológico nadie ni tu marido ni tu hijo ni tu hija ni tu mujer pero sí acompañar acompañar sin sentirte que te es pena no tenemos que dar pena hemos de ir en unión porque es que cuando se va en unión da esa impresión da la impresión de que la enfermedad la llevamos entre todos entre todos la vamos a a superar nos vamos a apoyar que cuando uno está arriba el otro está abajo y vuelvo a decir cuando uno está arriba ¿por qué? porque a veces es el que está duro y el que está fuerte es el que la está padeciendo y a lo mejor eres tú el que tienes que ayudar a tu marido a tu mujer a tu hijo porque lo está pasando mal es muy curioso a veces nos olvidamos de que en una enfermedad tan dura como es el cáncer digo dura porque ya no solamente es la parte patológica como tal sino la parte emocional la parte psicológica la padecemos todos en una familia todo ese entorno que lleva alrededor del paciente la padece ¿cuántas veces la supera esa persona ese paciente y luego es el familiar el que necesita ayuda durante todo el proceso y después es y eso es muy importante es muy importante es muy importante que a las consultas se vaya en unión e incluso yo lo recalco mucho porque lo he vivido con los hijos por favor que los niños no hay que mentirles no hay que esconderles la palabra cáncer no hay que esconderles las enfermedades no estamos en un mundo perfecto ya de por sí la sociedad hacemos que sean unos hijos maravillosos que tengan de todo que no les falte de nada parece que los que tengamos que ser mal no, no, no la vida no es color de rosa nos pueden pasar muchas cosas y eso también les da muchas lecciones de vida me gustaría terminar esta conversación tan interesante que estamos teniendo haciéndoos una pregunta y es básicamente ¿qué le diríais a una persona que ahora mismo os pueda estar escuchando y tenga cáncer de vejiga? entendemos perfectamente cada persona tiene su experiencia tiene sus circunstancias pero bueno lo que vosotros cuatro habéis vivido pues es de tremendo hay tremendo valor en esa experiencia que puede ayudar a otras personas ¿qué recomendación o qué reflexión o qué le trasladaríais a esa persona? si quieres comenzamos contigo Esteban bueno yo creo que cuando a uno le dan una noticia así no puede evitar ni angustiarse ni tener miedo ni ver presente la muerte acariciándote la cara ni todo lo peor que puedes imaginar que es fundamentalmente perder de vista la gente que quieres pero yo lo que le recomendaría es que pese a no poder evitar toda esa sombra que en los pasitos cortos que sí son notorios cuando uno los hace cuando uno pasa esta situación cuando dice ay pues mira hoy ya no me duele tanto esto qué bien ya estoy más ágil con la bolsa o lo que sea que sean gratificantes ¿no? que los tomes como gratificantes porque esos pasitos cortos se agradecen ¿no? cuando pues te puedes mover cuando no sé cuando estás cerquita de lo que era antes tu vida pues todo aquel tiempo negro que pasaste y temeroso pues dices bueno lo pasé pero ahora estoy aquí en la luz calentita ¿no? y bien y con algún temor en el horizonte diciendo Dios cada vez que me se aproxima un TAC es como un examen final ¿no? a ver qué nota me dan me suspenden o me o me dicen progresas adecuadamente continúa pero fuera de eso pues al final la rutina se impone y no te queda otra que sonreír ¿no? que decir jajaja pues nada continuamos jugando a la lotería que yo espero ser millonario para pegarme un viaje de estos que me olvide las bolsas por ahí adelante por todo el mundo y fundamentalmente después también hay una cosa que es importante yo por ejemplo me acercé a la asociación española contra el cáncer hice el camino de Santiago con ellos que yo que no soy nada religioso pues me resultó una experiencia muy grata no religiosa pero gratísima 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 y sobre todo que eran etapas que aunque eran difíciles ¿no? terminabas hecho Superman acababas cansado pero con el alma de Superman ¿no? diciendo bueno mira le han dado 22 kilómetros la leche ¿no? y encuesta arriba a veces así que nada que se acerque a la familia a los recursos que tenga en su comunidad y y que cuando esté muy chungo muy chungo muy chungo que busque esa esa mano amiga que que le muestra el reverso ¿no? porque a veces estamos ciegos y estamos tan centrados en en esa diana en ese punto que nos jode que no vemos lo que lo que tenemos que agradecer ¿no? ese sería mi consejo estoy muy de acuerdo con Esteban pero vamos sobre todo que no pierden el optimismo hoy en día hay muchas cosas que para salir adelante que continúen con su vida normal que disfruten de ella que haga el camino de Santiago y también esto se apunta en asociaciones yo también estoy apuntada a la asociación española contra el cáncer desgraciadamente bueno conozco ahora he conocido mucha gente de hecho estoy en un whatsapp que se llama chicas en forma porque son todos chicas menos yo que son los únicos chicos que hay las chicas tienen más ánimo y son más de hacer cosas y y ver el optimismo de ellas y esto pues anima mucho anima mucho y pero es eso ser optimista y todo lo que puedas hacer hazlo todo lo que te puedas divertir diviértete y que esto sí es verdad que en principio pues está un poco mal pero después ves que todo va evolucionando de una manera aceptable que tenemos el problemilla este de tener la bolsa hay que estar pendiente de ello pero que se sale de todo y hay que disfrutar la vida y ya está disfrutar lo más que se pueda y y confiar confiar mucho en la medicina yo creo que cada vez esto está más avanzado y llegará un momento quizá nosotros no lo veamos pero las nuevas generaciones pues puede que que esto llegue un momento que se pueda curar se pueda o por lo menos hacerte nos dan más esperanza de vida ahora antes con esto enseguida de esto ahora nos están dando mucha esperanza de vida yo ya conozco gente con que están con el tratamiento bueno con Yolanta creo que lleva ya casi 20 años con su tratamiento y ahí está y yo conozco ya gente que sí que han ido saliendo y algunos han llegado yo le pregunto a la doctora ¿hay gente que se cura? y me dice pues sí hay bastante gente que se está curando pues bueno pues en eso confiar y ser optimista que también nos puede llegar a nosotros pues a ver yo estoy totalmente de acuerdo tanto con Esteban como con Ángel o sea las bases son la confianza en tu equipo médico la confianza en ti mismo o sea es un proceso largo lento que cada uno tiene que llevar a su ritmo pero que realmente se puede acabar llevando una vida prácticamente normal con con la vejiga o con con bolsa vamos aunque tengas limitaciones porque claro que tienes limitaciones ¿no? pero irán remitiendo las infecciones encontrarás tu bolsa adecuada o sea que al final es que es un aprendizaje o sea poco a poco poco a poco pero no sé lo que tardarás tres años cuatro años cinco años dos años depende de cada uno pero que al final sí yo ahora mismo hago vamos no me estoy privando de nada honestamente por la bolsa y hace tres años o sea que tampoco tampoco es tan es a ver para mí no es tan 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 crítico ahora mismo el hecho de de llevar bolsas y en relación con lo de la escada de Damocles pues de si volverás o no a la recaída a mí me encantaría encontrar la solución para no para no tenerla yo también me pasa igual cuando se va acercando la la revisión pues yo la tengo ahora cada seis meses y yo hago planes de seis meses en seis meses digo cuando si paso bien la revisión pues haré esto y lo otro y lo demás allá y cuando se va acercando pues si paso la revisión haré esto mientras tanto no hago planes o sea cuando eso es una de las cosas que yo también me pasa lo mismo tenía los planes los planes que hace no los puedes hacer a corto plazo porque te surge cualquier cosa mira ahora a mí yo tenía planes me iba a ir a Egipto y mira ahora tengo que empezar mañana un esto de de radioterapia porque bueno entonces si te acostumbras a hacer los esto los planes a largo plazo o hacerlo de inmediato es decir ahora cojo ahora que estoy bien lo hago pero bueno eso son pécata minuta tampoco es eso Yolanda nos gustaría preguntarte ¿qué le dirías a una persona con cáncer de vejea que nos pueda estar escuchando? sabemos que cada persona tiene sus circunstancias pero ¿qué le dirías? ¿qué reflexión te gustaría compartir? a ver claro desde mi perspectiva ya después de 13 años le daría una una visión muy optimista es decir hoy en día hay tratamientos muy avanzados tanto en radioterapia quimioterapia inmunoterapia como como se ha avanzado en en los seminarios que se han impartido sobre el cáncer de vejiga le diría que que tuviera mucha comunicación con su con su médico con su especialista sobre todo que pregunte que pregunte que no que se quede con ninguna duda yo me arrepiento de muchas cosas por eso digo estoy de alta estoy haciendo una vida normal yo ya no tengo visita con mi oncóloga y no tengo nada que ver ahora con el cáncer de vejiga y que no vuelva por favor entonces yo creo que el mejor consejo es preguntar todo lo que lo que lo que tenga en mente que no se quede con ninguna duda que que en eso fallamos los pacientes que cuando a un médico o a un especialista o a un oncólogo le preguntamos ¿cómo va a ser la intervención? ¿qué nos vamos a encontrar? ¿cuál puede ser el proceso? él en su justa medida nos lo va a explicar no son también tenemos que mentalizarnos que los oncólogos y que los médicos no son dioses no lo saben todo no saben incluso cómo va a ser nuestro proceso porque hemos visto que los procesos de un cáncer de vejiga puede ser muy diferente en una persona que otra entonces ellos nos llevan a nosotros nos conocen tienen nuestro historial entonces lo que tenemos que hacer es que ellos nos avancen en la medida que ellos puedan toda la información y esas vías porque llegamos entonces a lo que se llaman a veces las decisiones compartidas cuando el médico nos va diciendo todos los caminos por los que nos podemos encontrar también nosotros nos podemos ir preparando nos puede hablar de las posibles complicaciones nos puede explicar pues que podemos tener infecciones de repetición nos puede explicar que podemos tener hernia que es lo que podemos hacer en un principio que es lo que no podemos hacer que es lo que no podemos encontrar yo os pongo un ejemplo yo tengo una hidronefrosis crónica yo he llegado al punto tengo muchas infecciones tenía muchas infecciones y yo de un acuerdo con mi especialista porque lo que no era de recibo es que yo pasara toda mi vida en urgencias por una simple infección de orina que acaba con un antibiótico y claro si tienes fiebre evidentemente por protocolo te quedas yo me hago mis tiras reactivas en casa me las hago de tal manera que yo voy aprendiendo y me dice siempre cuando tengas fiebre cuando tengas ese dolor en el riñón que tú ya te conoces vienes cuando no lo vamos a tratar desde el centro de salud tenemos que llegar a un diálogo para que todas esas pequeñas digamos consecuencias de esa intervención que es una intervención muy dura pues no nos frene en nuestra vida entonces vayamos preguntando vayamos preguntando porque los especialistas cuando le preguntamos nos empiezan a informar de todo esa sería mi máxima recomendación y que ante todo la mayoría de las personas que tenemos hemos pasado un cáncer de vejiga somos portadores de una ostomía me niego de verdad lo digo así porque lo he oído a que la bolsa la rechaza la sociedad no la bolsa en todo caso la sociedad lo que rechaza es lo desconocido y los únicos que podemos hacer que la sociedad conozca lo que es una ostomía somos nosotros con nuestro día a día no dándole importancia explicándolo no escondiéndolo diciéndolo a nuestros amigos a nuestros compañeros de trabajo no hay problema no hay problema cuando rompemos ese tabú normalizamos pequeño ejemplo yo era monitora de Splay de mi hija mi hija tenía muy poquitos muy poquitos años como he dicho anteriormente cinco o seis años lo explicaba a todos los niños a todos hasta el punto que yo tuve que decirle pero mujer no hace falta que se lo expliques a todos que llevo una bolsa venían venían a preguntármelo es que venían a decirme oye tú por la noche cómo lo haces porque nos ha dicho Alicia que tú te conectas a otra bolsa y tal jolín que guay ¿no? y me hacían me hacían bromas no no que yo entro al baño que tú no tienes ganas o sea hay que normalizarlo pero es que no esperemos que la sociedad sea la que se ponga en nuestro lugar vosotros nos acordáis digo vosotros o yo misma nos podemos acordar de anterior a llevar una bolsa no teníamos ni idea de lo que era esto entonces no podemos nadie nos podía decir a nosotros ponte mi lugar pero cómo nos van a poner en nuestro lugar somos nosotros los que tenemos que explicarlo yo voy a nadar cada día prácticamente cada día mientras me lo permite el tiempo y las cosas que tengo que hacer y yo puedo asegurar que el primer día pasé vergüenza por el día sobre todo en el vestuario no por nadar en el vestuario por la ducha pero luego esa vergüenza se me pasó y la única vez que yo he dado una lección ha sido cuando una señora porque yo solo ir a nadar por las mañanas cuando no hay porque me va mejor por el trabajo no por otra cosa no por trabajo por mis actividades pero fui un día por la tarde por la tarde están las mamás con los niños de cursillos y una señora me llegó a decir señora hay un baño para de discapacidad de discapacidad física usted porque no lo utiliza no le da vergüenza aquí hay niños digo mire señora esto no se contagia esto no se contagia gracias a Dios gracias a esta bolsa puedo seguir viniendo a nadar digo y ve aquella niña en aquel momento creo que mi hija tenía unos 10 o 12 años digo ve aquella niña que se está duchando allí es mi hija si mi hija no se avergüenza su hija tampoco la única que tiene problema es usted si tiene usted algún problema me pregunte y lo que es y se puede asegurar que es su hija igual que la mía igual que muchos niños si explicamos lo que es esto no van a tener ningún problema los niños son inocentes no hay problema la tenemos que normalizar nosotros igual que al que le falta un brazo al que le falta una pierna exactamente igual lo que pasa que claro la caca y la orina es un tabú bueno pues rompamos ese tabú hay mucho esfuerzo por realizar para visibilizar para normalizar y con personas como vosotros que habéis y como vosotras que habéis compartido este rato con nosotros pues se va a hacer mucho más fácil necesitamos a gente como vosotras que compartís vuestra historia ante una experiencia ante una situación que tiene un estigma por duplicado o casi por triplicado es decir porque hoy hemos hablado del estigma del cáncer el estigma de la bolsa también una parte del estigma de la sexualidad y hay muchos muchos componentes que es importante verbalizarlos y contarlos así que muchísimas gracias en mayúsculas porque ha sido todo un aprendizaje escucharos una lección de vida sinceramente y es importantísimo daros la oportunidad a hablar con tranquilidad acerca de lo que pensáis de lo que sentís y de lo que vivís porque sin lugar a duda ayudáis a muchísimas personas así que muchísimas gracias a los cuatro y a todas las personas que nos habéis escuchado pues animaros a leer el informe de la vida con un cáncer de vejiga donde vais a a ver en este informe en esta publicación muchas de las cuestiones que se han hablado hoy y también a ver los los seminarios online que ya están realizados de cáncer de vejiga que ahí hablamos sobre la enfermedad de los tratamientos también hablamos sobre el manejo de efectos secundarios y también hablamos del cuidado emocional que hoy ha quedado claro que es importantísimo así que muchísimas gracias y cualquier cosa que necesitéis no dudéis en contactar con la fundación más que ideas esperamos que os haya gustado si es así os animamos a que lo compartáis en vuestras redes sociales nos escuchamos pronto en otro podcast de Sumando en Salud de la Radio muchas gracias